se ha hecho de rogar pero por fin llega a la academia natural portraits uno de los cursos más pedidos el curso completo de astrofotografía planetaria ya es una realidad aunque dentro de la academia natural portraits ya tienes cursos completos desde nivel iniciación hasta nivel avanzado dedicados a la astrofotografía de cielo profundo y al procesado astrofotográfico podría decir que es la astrofotografía planetaria la que verdaderamente constituye el origen del proyecto natural portraits me inicié en el mundo de la captura planetaria en el año 2004 fui astrofotógrafo mucho antes de ser fotógrafo y a día de hoy es una disciplina que sigo practicando y que me apasiona los planetas del sistema solar son elementos vivos cambiantes y esto es lo que convierte a esta disciplina en algo tan apasionante por eso este curso es tan especial para mí mi asignatura pendiente dentro de la academia natural portraits y que vas a encontrarte dentro de este curso de astrofotografía planetaria más de ocho horas de contenido formativo distribuidas en tres módulos y casi 40 capítulos este curso supone una solución integral para todo aquel que quiera empezar o continuar sus pasos dentro del mundo de la astrofotografía planetaria ya que incluye en primer lugar un módulo teórico en el que descubrirás los conceptos básicos que envuelven a esta disciplina fotográfica desde los datos básicos de cada uno de los planetas del sistema solar y los principales objetos que podemos observar y fotografiar dentro del sistema solar para que sepamos exactamente las características de aquello que estamos viendo o fotografiando sus periodos cuando podemos verlos cuál es el mejor momento para apuntarles y cómo podemos localizarlos en el cielo nocturno hasta el equipo necesario para la obtención de estas imágenes qué tipos de telescopios son ideales para la práctica de esta disciplina fotográfica qué lentes nos van a permitir alcanzar el número de aumentos óptimo para conseguir buenos detalles en nuestras imágenes o cómo decidirnos entre la compra de una cámara planetaria a color o una cámara planetaria monocroma con filtros lrgb dentro de este curso también encontrarás todo un módulo práctico en el que descubrirás cosas como por ejemplo cómo nos afectan las condiciones atmosféricas en esta disciplina fotográfica o qué aspectos tener en cuenta a la hora de planificar una sesión planetaria no solamente en cuanto al aspecto meteorológico sino también para capturar exactamente los detalles que nosotros queremos capturar en cada uno de los planetas y por supuesto dentro de este módulo práctico también encontrarás sesiones completas en las que te enseño cómo trabajo yo y cómo capturó objetos como la luna júpiter saturno e incluso urano y neptuno el sol a pesar de ser una estrella también tiene cabida dentro de este curso y tiene dedicados dos capítulos íntegros en ellos te enseño no sólo los conceptos más básicos detrás de la fotografía solar sino que también te muestro en una sesión totalmente práctica como capturó yo mismo la fotosfera solar junto a un gran grupo de manchas solares y para finalizar dentro de este curso también encontrarás todo un módulo dedicado al apilado y procesado planetario en el verás que software vas a necesitar para tratar todos los datos que has obtenido con tu telescopio apilado de secuencias de vídeo técnicas de convolución y wave leds y de rotación de imágenes para incrementar el detalle y reducir el ruido y por supuesto descubrirás también todo lo necesario para conseguir una imagen planetaria totalmente terminada procesado de planetas y satélites dentro de una misma imagen o todos aquellos ajustes finales que te permitirán conseguir una imagen planetaria terminada y llena de detalles en este módulo de procesado también encontrarás algunas secuencias de vídeo en formato descargable para que puedas poner en práctica todo aquello que vayas aprendiendo si todavía no dispones de tu propio material este curso que tienes delante engloba todo lo que yo mismo he aprendido durante casi 20 años practicando esta disciplina fotográfica todos mis trucos todas mis técnicas pero también todos mis descubrimientos dentro de esta disciplina y mis frustraciones es el curso que me hubiese gustado tener allá por el año 2004 cuando coloque una cámara fotográfica compacta sobre el ocular de un telescopio casi de juguete y lo dirigí por primera vez hacia saturno y como siempre que lanzamos un nuevo curso dentro de la academia natural portraits te informo que desde este momento y hasta el próximo domingo a las 12 de la noche hora de madrid este nuevo curso y toda la academia natural portraits se encontrará en oferta lanzamiento los cursos de natural portraits siempre se han caracterizado por ser totalmente accesibles a cualquier aficionado pero durante los próximos siete días podrás hacerte con ellos a un precio todavía más económico además te recuerdo que todos los cursos de la academia natural portraits tienen una garantía de satisfacción de 30 días de duración son de pago único acceso vitalicio reciben actualizaciones periódicas sin ningún tipo de coste adicional y además incluyen un servicio de consultoría directo conmigo vía mail sin ningún tipo de caducidad verdaderamente estoy súper contento de poder lanzar este nuevo curso en la academia que creo que termina de cerrar todo el círculo relacionado con la astrofotografía y convierte a la academia natural portraits en la academia de referencia para aprender astrofotografía en todas sus variedades posibles para mí era la asignatura que me quedaba pendiente te recuerdo que tienes siete días por delante para aprovechar esta oferta lanzamiento te veo dentro